Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes, amigos y amigas? Sean bienvenidos a Historias Impactantes con su amigo el Cadaquín, Cadaquinero, el día de hoy reportando un nuevo hundimiento, un nuevo socavón, amigos y amigas. ¿En dónde ocurre esto? ¿En dónde pasa? ¿En dónde se abrió la tierra? Pues es en México, amigos, en Mexicali, en lo que es Cuauhtémoc Sur, allá en Baja California. Amigos y amigas, pues se trata este socavón, pues circular, el cual según mediciones ahorita tiene 10 metros de profundidad y como podemos ver, como podemos notar, está afectando a esta vivienda. Dicho hundimiento, pues surgió hace unos cuantos días, apareció en el patio y pues la dueña está muy preocupada, la dueña pide ayuda, ya que pues teme de que este socavón vaya a terminar con su casa, teme pues de que su casa vaya a ser tragada, vaya a ser hundida. Como podemos ver aquí en imágenes, analizando bien el socavón, pues viéndole, haciéndole una inspección, pues observacional. Notamos que presenta diversas viertas a su alrededor, además podemos ver de que circula agua de drenaje, ahí podemos ver como pues hubo una ruptura en el drenaje y pues hay agua en su interior. La dueña ha mencionado de que este socavón ha estado propagándose, por esta razón ella pide ayuda a las autoridades o pues a quien pueda ayudarla, ya que teme de que su casa desaparezca. Aquí podemos ver que está acordonado y por último cabe añadir de que este socavón presenta características similares al de Zacatepec, Puebla. Pues bueno amigos, no sabe a ciencia cierta que originó este socavón en este patio de esta casa y pues sigue y sigue propagándose. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué consideran? Comenten, compartan, suscríbanse. Estaré informándoles de lo que acontezca después. Gracias por su atención. Bye, bye.